Monumentales atajadas de Guillermo o Memo Ochoa como lo llame, el famoso Superman. Así es amigo, a pesar de que muchos critican al portero mexicano, Memo Ochoa sigue callando bocas. Grandes atajadas de Memo Ochoa, porque es que a pesar de la derrota 2x0 del equipo de Salernitana, pudo evitar una bestial goleada. Bueno, Memo Ochoa hoy fue premiado con el premio al MVP al portero del mes de octubre de la Serie A. Gran actuación de Memo Ochoa hoy. Bueno amigos, vamos a ver cómo califican y qué dice la prensa de Memo Ochoa el día de hoy. RN Deportes publica no ayudan a Memo. Es que amigos, la defensa de Salernitana es un colador terrible. Salernitana perdió, señores, 2x0 con Napoli. Memo Ochoa tuvo una enorme actuación al ser clave en este partido. Realizó 6 grandes atajadas que le impedían aumentar el marcador. Lástima que su equipo perdió. Bueno amigos, la noticia es que Memo Ochoa, ídolo en México, en Italia. Bueno, a pesar de que muchos lo critican, él sigue callando bocas. Con 38 años, el capitán de la Selección de México fue nombrado MVP como mejor jugador del mes de octubre. Ídolo y figura del Salernitana. Bueno, así lo dice la prensa. Ahora me pregunto, ¿qué opinas tú acerca de esto? Para mí, muy merecido al gran Memo Ochoa. El diario mexicano Fox Sport, así publicó la noticia. Dice, estás demente, Memo Ochoa. Paco Memo Ochoa realizó atajadas brutales ante Napoli y evita una goleada. Así es, amigos, brutales atajadas de la águila. Memo Ochoa. El diario latinoamericano ESPN, así califica a Memo Ochoa y publica en sus portadas. Memo Ochoa brilló bajo su portería, pero el Salernitana perdió. El portero mexicano y su equipo se mantienen en el último lugar de la Serie A con 4 puntos. Bueno, amigos, mucha suerte en el próximo encuentro. Para Memo Ochoa igual le tocó un equipo muy difícil como el Napoli. Bueno, a pesar de las críticas, amigos, hay páginas que valoran su trabajo. Así es, hablamos del gran Memo Ochoa. Invicto desde México, publica a pesar de la derrota contra el Napoli. Otra buena actuación de Memo Ochoa en la Serie A. Cierra la tarde con seis atajadas. Bueno, yo diría que brutales atajadas que fue ante el actual campeón de Italia, el Napoli. Evitó que hoy fuera una goleada. Además, el juego, el portero mexicano fue reconocido como el mejor portero, el MVP de octubre en el Salernitana. El equipo no acompaña, amigos. Lástima la defensa. No se reforzó el equipo y peligra el descenso. Amigos, no olvides dejar tu hermoso like al video, comentar, suscribirte. ¿Cómo califica las atajadas? De Memo Ochoa, nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.